En todos los barrios de Tigre pudimos llevar una sonrisa a los niños. En estas plazas, fundamentalmente, que son las plazas renovadas, con juegos que están permanentes durante todo el año para que los chicos puedan vincularse con lo lúdico, puedan tener un lugar de calidad para venir a pasear con sus papás, con sus mamás. Pero también en el marco del Día del Niño, poder darles también la posibilidad de que tengan su golosina, su juguete, sacarles una sonrisa a través del sorteo que hicimos de bicicletas, de tablets, logrando de alguna manera que el festejo del Día del Niño se extienda en cada una de las localidades. Todo muy divertido, muy lindo, me parece perfecto que hagan todo esto acá para los chicos, más que nada, pasarla lindo. La verdad que está re lindo, muchas gracias por todo lo que hicieron, está re bueno. Como no hay plata para hacer otra experiencia, está re bueno. Muy lindo porque hoy en día en muchos lugares no se pueden ir y acá que está gratuito, está bueno. Como hicieron nuevos juegos, ahora está el festejo, hay peloteros, está bueno porque los chicos pueden acercarse, jugar, disfrutar. Me parece muy bien, porque se puede venir a disfrutar con los chicos, si no en otro lado vas para acá, si no es lo mismo. Tratando de llevar esa alegría, esa sonrisa que necesitan los niños durante todo el año, no solamente el Día del Niño. Y por eso tenemos y hemos creado el Consejo de la Niñez, de la Infancia y de la Adolescencia para de alguna manera seguir con las organizaciones de nuestra comunidad, políticas que tengan que ver con darle a nuestros pibes la garantía del cuidado de sus derechos, de la defensa de sus derechos. Por eso vamos a seguir trabajando con ellos.